Hoy no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma ser ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé Yo no sé, hoy vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué durar y prometer algo que no está en nuestro ser? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el pano Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si leemos a amar, no odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí ¡Suscríbete al canal!